Los habitantes de Guaquillas, en la provincia de El Oro y fronteriza con Perú, utilizan leña para cocinar sus alimentos ante la escasez de gas. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos amplía. Melba Sarmiento recorre las calles del barrio 8 de septiembre en busca de madera, para utilizarla como leña. Ella y alrededor de 1.800 familias del cantón Guaquillas han tenido que adicionar ladrillos como cocina, porque no tienen gas y no pueden preparar sus alimentos. Hace ocho días, el distribuidor desapareció con las bombonas y el dinero. Y ahorita no sé qué vamos a hacer de los cilindros que nos dan por perdido. Ante la escasez de gas en la ciudad, desde hace dos años, las familias perjudicadas entregaban sus cilindros y 2 dólares 50 al distribuidor autorizado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero de El Oro y recibían sus bombonas después de algunos días. Como nos cuenta Blanca Capa, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía. El señor Carlos Herria cogía los cilindros vacíos y se los llevaba. Y venía a los ocho días, a los diez días nos venían a dejar el cilindro de gas aquí. La mayoría de afectados aduce no tener 60 dólares para comprar nuevas bombonas. Pero eso no es su único reclamo. Muchos se quejan de que el sistema de tarjeta inteligente, ideado para regular los cupos de venta de gas en la frontera, no funciona. Nosotros aquí tenemos que pasar horas haciendo colas. Y si vamos a traer un cilindro de arenillas o de machala, ese es el primero que nos quita. Pero usted viera a los negociantes, creo que el gas pasa volando. ¿Por dónde pasará? Abajo ahí en cantidad a 23 dólares. Ya han transcurrido seis meses desde que los 22 mil habitantes de Guaquillas recibieron las tarjetas inteligentes. Sin embargo, la venta directa se realiza a través de tiques entregados por dirigentes barriales, lo cual no resuelve los problemas de desabastecimiento en la frontera.